... Voy a leer un texto, breve, que se titula Viva va bien, y que dice así. Mi padre era esperantista, de modo que pasé gran parte de mi infancia escuchando la apología de ese idioma mítico que cuando se impusiera sobre los demás permitiría a cualquier persona en cualquier parte del mundo preguntar dónde se encontraba el cuarto de baño y ser entendido por el receptor. Tú entrarás en un bar de Australia, añadía mi padre con un entusiasmo loco, preguntarás por el servicio en Esperanto y te responderán también en Esperanto que en fondo a la izquierda. El servicio en los bares españoles está siempre en fondo a la derecha, pero mi padre creía que del mismo modo que en el hemisferio sur el agua gira alrededor del lavabo en sentido contrario al de las agujas del reloj, el cuarto de baño debería estar en ese hemisferio en el lado opuesto al que ocupaba entre nosotros. Enloquecían los cambios que se producían en las relaciones especulares. Nunca entendió, por cierto, por qué si en el espejo aparece a la derecha lo que en la imagen real se encuentra a la izquierda, no vemos la cabeza donde debían aparecer los pies y viceversa. Mi padre se murió sin resolver este enigma y sin saber que en Esperanto había triunfado, aunque se llamaba inglés. En efecto, en inglés en el que se expresa el 90% de la población mundial que lo habla, es un idioma de aeropuerto que sirve para averiguar dónde está en retrete y poco más. Podríamos decir que se trata de un inglés escatológico, pero es que también en Esperanto que yo conocí era un idioma escatológico, no sólo por la utilidad principal que le atribuía a mi padre, la de ir al cuarto de baño, sino porque, más que anunciar el principio de una nueva cultura, amenazaba con la muerte de todas. Si ustedes han leído la Biblia, sabrán que el relato de la Torre de Babel apenas ocupa diez o quince líneas. Resulta increíble que una fábula de ese tamaño y con una trama tan sencilla haya atravesado los siglos, llegando al día de hoy tan fresca como cuando se escribió. Sobre esa fábula se han escrito miles de páginas, pues ha sido motivo de inspiración para filósofos y ensayistas, aunque también para pintores y músicos. Cualquier escritor sensato daría la mano izquierda por alumbrar un cuento con esa capacidad para sobrevivir y para crecer a lo largo del tiempo. ¿Dónde está su secreto? ¿De dónde procede su vigencia inagotable? ¿Cuál es la carga simbólica que lo mantiene vivo? Personalmente, creo que la juventud perenne de ese relato se debe a que resume de manera admirable un momento inaugurante en la historia de los seres humanos. Pues cuando Dios confundió las lenguas de los habitantes de Babel, obligándolos a organizarse en grupos lingüísticos que tomaron diferentes direcciones, comenzó, desde mi punto de vista, la cultura. En otras palabras, la cultura se inaugura al mismo tiempo que la diferencia. Podríamos decir que hasta ese instante la humanidad vivía en una situación indiferenciada que es la que caracteriza al incesto. Los habitantes de Babel hablaban un idioma único, el esperanto de la época, que los mantenía patológicamente unidos e indiferenciados, como el bebé permanece unido e indiferenciado al cuerpo de la madre, sin saber dónde termina él y comienza ella, ignorante de la frontera existente entre su cuerpo y la realidad. Para crecer, para ser alguien, para conquistar una subjetividad que le dé un lugar en el mundo, tiene uno que separarse de la madre. Desgajarse de ella, literalmente, como las lenguas románicas se desgajaron en su día del latín para alumbrar el castellano, el francés, el gallego, el catalán y el portugués, y todas sus secuelas culturales. De ser correcta esta interpretación, el relato de la Torre de Babel haría coincidir el nacimiento de la cultura, además de con el reconocimiento del otro, con la consideración del incesto como tabú. Ese tabú es uno de los pilares fundamentales de nuestra cultura. ¿Por qué? Quizá porque el incesto, en tanto en cuanto significa un regreso al origen, a la indiferenciación de los primeros tiempos, simboliza también la muerte. Mi padre, que era un hombre ingenuo, se quedaría espantado si escuchara esta interpretación, según la cual su deseo de que se implantara en Esperanto ocultaba en el de meterse en la cama con mi abuela. Pero la verdad es que en las temporadas en las que mi abuela se venía a vivir a casa, la trataba para desesperación de mi madre, como si fuera su novia. La vigencia del inglés en los términos en los que se está produciendo, que va más allá de lo que históricamente se ha entendido por una lengua franca, ¿significa una vuelta atrás? Quizás sí. Claro que en inglés no tienen la culpa, me podría haber tocado a otro idioma, incluso a Esperanto, pero me ha tocado en inglés y por eso hablamos de él. No vean matiz político alguno en esta declaración. Según algunas estadísticas, el 60% de los idiomas del mundo está en trance de desaparecer. Últimamente, todo está en trance de extinción. Cada 20 minutos, por ejemplo, desaparece una especie animal y empeora la calidad del esperma de las que van quedando. Del 40% de los idiomas que no corren de momento ningún peligro, el principal en nuestro ámbito es en inglés, que la mayoría de las personas hablan de un modo aproximado y no para preguntarse precisamente quiénes son, a dónde van o de dónde vienen, que es para lo que utilizaba Shakespeare, sino para averiguar dónde está el cuarto de baño. Hay gente que se las arregla con un vocabulario de 70 u 80 palabras, lo que para el pensamiento es tan peligroso como para la biología que nos manejamos con un esperma que no contenga más de 70 u 80 espermatozoides. Este panorama remite a los procesos de imposión, de encogimiento, de regreso a los orígenes, a la muerte. ¿Acaso no vivimos en sociedades muy incestuosas, en el sentido al menos de que son muy tolerantes con lo que no deberían serlo y muy prohibitivas en asuntos banales? ¿No queda esto perfectamente metaforizado en el regreso a un idioma global que apenas sirve para averiguar ahora? La naturaleza tiende a un poe y cultivo, porque gracias a él, cuando se produce una epidemia, solo muere la especie afectada. En el monocultivo, que se trata de un invento específicamente humano, cuando hay una epidemia, todo el terreno queda baldío. El monocultivo en el mundo vegetal ha sido bueno para la alimentación, pero el monocultivo en lo que a las lenguas se refiere podría ser un desastre. Da lugar a ese fenómeno que llamamos pensamiento único. La globalización, entendida como homogeneización, es la muerte. Ya saben ustedes que en los bancos de esperma, cada vez más solicitados, solo reciben peticiones de material genético, cuyos donantes tuvieran los ojos azules, uno ochento de altura y pelo rubio. La globalización, también en lo que a la genética se refiere, se está traduciendo en una forma de estandarización escalofriante. En unos años, si esta demanda se consolida, la humanidad podrá disfrutar no solo de un pensamiento único, sino de una uniformidad física total. Al contemplar al otro, creerás que estás mirándote en el espejo y te enamorarás de él, es decir, de ti, como un arciso que elevó la endogamia a los extremos de todos conocidos. Me gusta decir que la lengua es un órgano de la visión, porque cuando voy al campo yo solo, por ejemplo, y dada mi ignorancia en asuntos relacionados con la naturaleza, apenas veo árboles. Pero cuando voy con un amigo experto, además de árboles, veo acacias y chopos y pinos y fresnos y álamos y castañales y robres. La reducción del lenguaje estrecha el campo de la visión y reduce el del pensamiento. Una sociedad que habla mal o que escribe mal no puede pensar bien, aunque tengan los ojos azules y mida 1,80. Digo esto porque, además del triunfo inesperado del esperanto y de la pérdida diaria de alguna lengua, uno tiene la impresión de que, del mismo modo que cada vez hay menos clases de escarabajos, cada vez se utilizan menos palabras en los idiomas que sobreviven a esta extinción desoladora. Cada palabra que se cae del vocabulario, como cada lengua que se pierde, equivale a la pérdida de una pieza dental. Con esas piezas dentales que llamamos palabras, masticamos la realidad para digerirla y comprenderla. Los tractores que esquimaron impunemente en la Amazonía no solo acabaron con un ecosistema, sino con multitud de lenguas a través de cuya óptica se comprendía la necesidad de mantener intacta esa reserva. Quizá deberíamos comenzar a mostrar, en relación a las palabras y a los idiomas, la misma preocupación que mostramos por las especies animales o vegetales. Hace falta la aparición de un activismo tan radical como sea posible en relación a la lengua y a las lenguas, especialmente en un momento en el que la globalización se está mostrando incompatible con el mantenimiento de la identidad lingüística, de las identidades lingüísticas. Tal vez encuentros como el actual sirvan a esa forma de activismo. Ustedes y nosotros hablamos una lengua común que, sin embargo, es diferente en cada sitio. Escuchar mi lengua en Argentina, en México, en Colombia, en China, en Ecuador, en Perú, y comprobar que siempre es la misma, pero que siempre es distinta, me consuela del monolitismo desesperanzador del esperanto. Esa diferencia que deberíamos fomentar, en esa diferencia que deberíamos fomentar, radica la fuerza de nuestro idioma. Tal vez todavía sea posible en el pensamiento, en la diferencia, en la cultura. Tal vez las generaciones futuras tengan que hacer frente con su lengua a retos filosóficos mayores que en el de averiguar dónde está el cuarto de baño. De modo que viva Babén. Muchas gracias. 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 Gracias.